... ¡Gracias! 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 de siempre, aquí estás tú a mi gente, nerviosa por la espera. A mí por tu mare, maquillate, que dentro de nada, nada a la piel, que el teatro está a punto de empezar, corre Miguel, enciende la radio ya, porque el tipo que te lo quiero ver, tú. ¡No se tomen la guitarra que la tiene que afinar, a esa cambia de la cuarta que ya está en mi conal, que todo el mundo no señala, el tío a tenés o se abalde, los cabrones como suenan, sí, los cabrones como suenan, quien carajo lo afina, vaya chile y goza afina, vaya chile y goza buena. ¡No se tomen la guitarra que la tiene que afinar, vaya chile y goza afina, y va a ir tranquilo, vamos a ir, y va el caminito de la gloria, aunque no te comaná, o le venga mamá a ver, su mil ladrillito que ya voy, vaya, y yo sobrejo los pases ha quedado en el local. Gracias. 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 Gracias.